En este instante pasamos a esta finísima persona, finísima nota, Víctor, en la cual está un personaje llamado Claudio X. González. En este momento déjame lo pongo, ahí está correctamente ya. Dice que la familia de Claudio X. González organizó una boda para 200 personas en plena situación adversa como la que estamos viviendo. Ya vimos la boda del señor Tricio, dueño de Lala, la megaboda de más de mil personas invitadas, que me dicen por ahí que fueron tres bodas en uno. Se casaron tres familias machuchonas ese mismo día. Luego vino la boda del exlíder del Partido de Acción Nacional, el señor Marcelo Torres Cofiño, hoy diputado federal, el cual dejó el poder para que entrara Marquito Cortés. Que también hizo su boda para su hija, su hijo, perdón, Marcelo Torres P. En el cual también fueron, dice, Wenceslao, Madrid. Manda un super chat. Muchas gracias, Wenceslao. Hasta allá están los Estados Unidos de Norteamérica donde te encuentres. Pues aquí vemos, Vitorio y gente de conexión, que también el señor exlíder del PAN, amigote de todos estos, amigote de todo esto, el señor Tricio, dueño de Lala y dueño también de parte de Aeroméxico, director de esa empresa. Donde tal parece que ellos se pueden brincar las trancas, Víctor, como si este virus nos dio mucha risa como Marcelo Torres en la anterior boda había dicho que tenía el permiso del presidente municipal, que es el que le puse ahorita aquí en pantalla. Este sinvergüenza que tenemos aquí, déjeme, se lo pongo. Este que está en la parte de abajo del lado derecho, que era presidente de la Cámara de Diputados, en aquella ocasión panista, Jorge Cermeño Infante, el cual después que entra al poder Felipe Calderón Hinojosa, lo manda a España a la embajada. Allá estuvo mucho tiempo y regresa a su natal, Torreón, Coahuila, y es el que gobierna ese municipio, el cual le dio permiso al panista Marcelo Torres de hacer su gran fiesta, Víctor. Donde tenía ese permiso y donde tenía el permiso del federalista Miguel Requel Benzolís, gobernador de Coahuila, el cual dijo, tengo mis permisos, los cuales me avalan que no corrompí ninguna ley, como si el virus anduviera preguntando que si tenías permiso o no para poder entrar a ese lugar, Víctor. Así se las gasta, Carlos. Bueno, ese es el nivel de hipocresía con el que se manejan. Por un lado, criticando el cómo México, el sector salud o Andrés Manuel están manejando el problema de la pandemia. Y por el otro lado, haciendo lo que les da su regalada gana. Ya lo vimos en Jalisco, ya lo vimos en Coahuila, ya lo vimos donde quiera se está viendo esta situación. Parece ser que los que reciben permiso del gobernador, esos ya quedan automáticamente libres de la posibilidad de que puedan infectarse, Carlos. O los que tienen dinero creen que ellos, porque tienen dinero, ya no pueden infectarse hasta que suceda. Y entonces sí se van a arrepentir, pero por lo pronto están llenos de odio, criticando la acción y la participación del gobierno federal con esta pandemia. Un saludo para Fredo M, que hace ratito también hizo su aporte ya hasta los estados. Y Santi Rubens volvió a hacer otro aporte y mandó decir, Ojalá y Dios quiera acabar con todos esos delincuentes de justicia divina y terrenales, y estar junto para darles jaque mate, estar más unidos, dice Santi Rubens. Pues sí, Víctor, es triste ver esta situación de estos señores, los cuales, como hoy Ricky Riquín Canallín sacó otro video, donde le mocha el cuello a Hugo López Gatell. Yo le digo a Ricky Riquín Canallín, a Javier Lozano, que lo hace todos los días, y otros individuos más, como en la televisión constantemente, el Chumelito Torres, todos los días también está poniendo infierno este señor, y otros personajes más como Fernanda Familiar, la chaparrita que nada tiene que hacer en la política, que lo que yo sé de la farándula es lo que ella sabe de estas cuestiones de la política, Víctor. Sí. ¿Por qué no critican a esta bola de sinvergüenzas, Víctor? ¡Efectivamente, Carlos! Pues son los que les pagan, Víctor, son los que los tienen ahí para que estén colpeteando al presidente, es sencillo, pero, oiga, hágale una crítica a sus patrones. Sí, yo creo que no lo pueden hacer, porque de ahí comen, Carlos, no se nos olvide. Ellos también son dependientes del recurso que tienen ahorita algunos empresarios, como los X González, como infinidad, pudiéramos hablar de bastante. Pero todos ellos son dependientes también de esos recursos, como ya no hay del gobierno federal. Ahora necesitan asirse del clavo ardiendo que puede representar la arrogancia de los empresarios, Carlos. Dice la nota de Julio Hernández Astillero, que es de él, dice, unos 200 invitados en la boda en Malinalco, me suena a Luis Videgaray Caso, creo que tiene por ahí una residencia en Malinalco, este sinvergüenza. De hija de Pablo González Guajardo, Kimberly Clark de México, los dueños de Kimberly Clark, hermano de Claudio X González, directivo de eso, o sea, una sobrina de Claudio X González fue la de la boda. Y de otras agrupaciones que critican fuertemente a López Obrador por los contagios y las muertes de la situación que estamos viviendo el día de hoy. El motivo de la reunión en tiempos de la demanda de precauciones por este rollo del COVID fue la boda de la hija de Pablo González Guajardo, como dice ahí. Y, conforme a tales reportes de Ciudadanos, en el festejo se estableció originalmente una división de mesas, asientos, para dejar de un lado a las personas de mayor edad. Y, aparte, a los jóvenes, aunque ya entrada la fiesta, terminaron en la pista de baile unos y otros. Ya sabemos que el alcohol, Víctor, nos pone un poquito inconscientes, un muchito, y más cuando a los jóvenes le ponen truco ahí, pues no se diga que ya, cuál sana distancia, cuál apartado de que unos para acá y otros para acá, terminan como Sodoma y Gomorra, y más en esas fiestas que se vuelven aquelares, Víctor. Sí, efectivamente, Carlos, hay mucho de todo, mucho alcohol y muchos insumos diversos para poder aguantar hasta altas horas de la noche, porque, pues, ellos no lo hacen para un ratito, ellos lo hacen para prolongar lo más posible sus fiestas. Tienen lana. Pues para allá iba, de mínimo, las fiestas acá de la raza, Víctor, tienen un límite porque de repente salen, ya se acabó todo, ya no hay nada, vámonos riendo todos a la casa, a la torna boda o lo que sea, pero con esta bola de machichones que tienen ahí los trailers, tienen los expendios de vinos abiertos a la hora que quieren, total, los presidentes municipales, los gobernadores están a sus órdenes, Víctor. Pues, ¿cuánto les puede durar la noche? La noche les puede durar hasta tres días a este señor. Pues, tras la salida de mexicanos contra la corrupción que dice el presidente a favor de la corrupción y la impunidad, González Guajardo buscó integrar las figuras de Gustavo de Hoyos, la Copa Armés, Beatriz Pagés del PRI o Gabriel Cuadri a su nuevo proyecto, pese a que en primer momento negaron la oposición al gobierno de AMLO durante las últimas semanas han llamado a hacer una gran alianza electoral en su contra. Pero, bien lo dijo el presidente este día en la mañana, Víctor, la política, y tiene razón, eh, la política no son como las matemáticas. No por venir un grupo político que tenga 10 mil agremiados y que se venga otro grupo político y se sume con otros 10 mil. La suma de sus esfuerzos van a ser 20 mil. Lo hemos visto constantemente, Víctor, y siempre hay una desbandada cuando hay esas uniones. Y nunca es 2 más 2 son 4, como lo dijo el presidente. Los panistas toda la vida han querido ver a las empresas como una, como lo dijo, y vuelvo a repetir, fíjense, el presidente es un... Como la prioridad nacional. Pero bien, hoy el presidente lo ejemplificó así. No es una ciencia exacta. O sea, no son matemáticas donde 2 más 2 son 4. Son matemáticas, pero con variables. Quien la entienda, ahí le va. A más B es igual a C. Desconociendo quién es A, desconociendo cómo se comporta B, y desconociendo cuál va a ser el resultado de C. Así son, así es la política, con variables, con letritas. A más B igual a C. Y todo lo que es social, Carlos. Así es, porque hay movimiento social. Perdón. Hay intereses, hay muchas cosas. Entonces, el comportamiento de A suele comportarse de una manera hoy, de otra manera más tarde, y de otra manera mañana, Víctor. No sabemos cómo ande y ve. No sabemos su comportamiento, cómo es en la mañana, en la tarde, dentro de un mes. Por lo tanto, el resultado de C suele ser muy diferente. Pero los panistas acostumbrados a sus empresas, donde si entran mil pesos y entran otros mil, pues son dos mil. Y entonces ellos dicen, mil y mil son dos mil. Y ellos quieren llegar a la política. Así le han intentado desde el año dos mil. Queriendo tratarla como una empresa. Por eso nunca le entendieron a los pobres. Por eso nunca le entendieron a la gente necesitada. Porque la gente necesitada tiene movimientos bruscos de un lado para otro. Por la situación de que no han cumplido sus necesidades, ahora sí, pues las necesidades básicas para su vida. Lo que es comida, vestir, calzar. No se cumplen. Y cuando no se cumplen, no hay cerebro al cual puedas manejar en ese instante. Pero después le hallaron que llevando una despensa y haciendo esto, podían recabar votos. Pero de todos modos había movimientos inexactos. Ellos querían sumar matemáticas como en su empresa. Y nunca la política se ha comportado como tal. Por eso el presidente sabe que es una variable. Y la única manera de mitigar la situación adversa en este país es a través de ayudas sociales. Como le hacen allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Ok. Mis amigos que viven allá, sí saben que es el welfare, ¿verdad? Si saben que es el child support, si saben cuántas ayudas hay por aquellos rumbos que usted si no tiene dinero, se puede ir a aliviar a un hospital machuchón de esos en Houston, Texas. Y no le van a cobrar nada. Se puede ir a usted a consultas si no tiene casi sustento económico. Sus consultas son gratis. Puede usted pedir, como ya lo hay aquí, pero allá, un dinero por desempleo. Puede pedir infinidad de ayudas sociales. ¿Me entienden mis paisanos? Yo estuve laborando allá y sé de muchas ayudas sociales que hay. Cuando nosotros o no tenemos los papeles en regla o no tenemos el dinero exacto, ya que allá es muy cara la salud pública. Nos da la ayuda el gobierno de aquellos lados. ¿Saben la situación? ¿Por qué en México no? ¿Por qué los empresarios se quieren comportar ahora así como tal? Víctor, ya nos pasamos del momento. ¿Algo que quieras concluir al respecto? Oye, nada más brevemente comentarte, Carlos, que entiendo por qué también hoy el presidente dijo que la unión entre el PRI y el PAN no iba a traer ninguna consecuencia positiva para nadie. Porque sus plataformas ideológicas eran completamente diferentes. Pero hoy volvemos a lo mismo. Andrés Manuel tenía razón. Son exactamente lo mismo. Es que alguna convergencia tienen y no era el partido Convergencia aquel que se volvió un movimiento nada. No, es la ambición. La ambición y la corrupción es donde tienen su punto de convergencia estos sinvergüenzas. Y es donde dijeron, pues vamos a fijarnos en las coincidencias. No, 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 no los opuestos que tenemos. No, resulta que tienen la misma necesidad de corrupción estos señores. Pues amigo de Conexión, ya escuchó usted aquí a Víctor Corral. La situación ahora sí que la ve venir. Vamos a poner la nota, Víctor, aquí en pantalla. Claro. La nota del comandante no es cien fuegos. Este es el comandante que le quedó grande el saco, Víctor. Recuerda usted muy bien aquella ocasión que fue a Patzingán a declararle la guerra al narcotráfico. Creo, ¿verdad, Víctor? En aquella ocasión en Patzingán, donde el presidente de la república bien nos dijo, le quedó grande, digo, la yegua, no, el saco. Y parecía el comandante Borolas. Después de una transferencia, después de tener todo un vínculo de dinero por ahí regado, donde Santiago Urieto ya lo acumuló y lo tiene aquí, nomás estaba esperando ver el dueño, nomás estaba esperando el eslabón que lo tendiera ahí Felipe Calderón que se equivocara tantito. Y ya dio el paso donde titubeó y dijo, Este arroz ya se coció y Felipe Calderón es el dueño de todo este dinero que estuvieron recabando mucho en los tiempos de Odebrecht a finales de su sexenio. ¿Algo que quieras concluir, Víctor? Pues nada más agradecer a todos los que han estado con nosotros, a los que nos mandan sus comentarios, a los que nos ayudan con sus superchats, a todos los que nos están viendo ahora y, repito, nos verán después. Muchísimas gracias a todos. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Todavía los hay. Y estas palabras las dijo Iber Alejandro en la mañana y en la mañanera donde le sacó sus trapitos al sol a Enrique Alfaro. Ávonos riendo raza, un saludote para el gran Iber. Nos vemos hasta la próxima, denle like y suscríbase al canal. Ánimo, muchas gracias a Pili y a Desechables Val que estuvieron aquí también cuidándonos el chat, un agradecimiento a todos. A todos, Ofelia Galeana, Alejandro Mendoza, Michelle, Francisco Figueroa, a quien tenemos aquí, Lupita Solorio, a Abseriano 26. Y USA no es socialista, mi Charlie, no es socialista, es un país social. Que no se nos olvide. Alguna vez me dijeron, Estados Unidos es más socialista que lo que intenta hacer México. Vámonos riendo raza, denle like, suscríbase al canal. Nos vemos hasta la próxima. Saludos desde Toluca, Estado de México. Siempre con ustedes y la 4. Te dice Gorky, Romero, César Tapiz, Eugenia del Mazo, Pili. Muchas gracias, Aldo B.